Mamacita La Z y la L Maluma baby Ey mami Ambos pensamos que era una aventura Pero ahora es algo más Eres mi otra mitad No es fácil Admitir que te hayas ido por la puerta Sin mirar atrás Y sin regresar ¿Dónde estás? Se van a estar extrañándote Pero no tanto Ya dime hasta cuándo Volverás Mi cama sigue deseándote Y ya no aguanto Pa' que sepas cuánto Yo sigo aquí Pensando en ti Pensando en ti Ah Buscaría por todo el mundo tus labios Es que son los más ricos que me han besado Mamacita Nada más que esa cosita, que no ves que mi cuerpo lo necesita Dame tu piel, que no ves que yo te quiero ver Desnuda aquí en mi cuarto, tú y yo solos calentándonos Dame tu piel, que no ves que yo te quiero tener Desnuda aquí en mi cuarto, tú y yo solos calentándonos Mamacita ¿Dónde estás? Se vale estar extrañándote Pero no tanto, dime hasta cuándo Volverás, mi cama sigue deseándote Y ya no aguanto, pa' que sepa cuánto Yo sigo aquí, pensando en ti Mami Como si nada vuelves a mí, sabía que extrañabas como recorrí Cada parte de tu cuerpo, solo yo conozco lo íntimo Ay, qué sabroso cuando te toco No es tu secreto, porque ambos sabemos Dame tu piel, que no ves que yo te quiero ver Desnuda aquí en mi cuarto, tú y yo solos calentándonos Dame tu piel, que no ves que yo te quiero tener Desnuda aquí en mi cuarto, tú y yo solos calentándonos Bebe, 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 bebe ¿Dónde estás? Se van a estar extrañándote Pero no tanto, ya dime hasta cuándo Volverás, mi cama sigue deseándote Y ya no aguanto, pa' que sepa cuánto Yo sigo aquí, pensando en ti Mamacita 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 ¡Suscríbete al canal!